Todas las cosas que me dices son tan bellas Que a veces siento que me quiero enamorar Pero despierto y me detengo antes de entrar en un error Pues más vale un buen amigo que un mal amor Y el cimiento muere igual que en ti o en ti Nuestro amor sería de gloria y está así